Buenos días, alianza Eduardo, así es un operativo combinado entre la policía preventiva y el ejército en el barrio El Zapote, del municipio de Baja Caleapa, se le da seguimiento a múltiples denuncias que ha existido y que también ha llevado a cabo a reuniones constantes entre fuerzas vivas y autoridades del orden para frenar lo que es el abijate, el robo de ganado. Es por eso que se han seguido estas denuncias y se ha dado pues con la detención del señor Douglas Armando Valladares, a quien pues se le supone responsable del delito de hurto de ganado o abijato. Esta persona está en estos momentos pues ya detenida en este allanamiento practicado, donde pues ha participado la policía preventiva y también el ejército. Una persona detenida es lo que ha registrado este allanamiento en el municipio de Baja Caleapa, en la colonia El Zapote, donde pues los vecinos preocupados al principio pues no sabían que es lo que estaba sucediendo, pero cuando ya se les manifestó que era un seguimiento a estas denuncias, pues ellos estaban pues avalando estos tipos de operativos. Es lo que podemos registrar, don Eduardo, donde pues esta persona ha sido detenida.